Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, hace unos días MrBeats creó una aldea o un pueblo de Minecraft pero lo hizo en la vida real Y lo interesante fue la construcción de un creeper gigante y para hacerlo más real lo llenó de TNT Y quería ver cuánto daño podía hacer este creeper a esta aldea Además hizo otro tipo de prueba de extremo pero como a mi me interesa todo lo que tenga que ver con Minecraft lo traje para ustedes Y si gustan ver el video original pueden ir a verlo en su cuenta de Instagram Así que hoy vamos a recrear toda esta escena, vamos con la intro y empezamos el video Lo primero que haremos es recrear este creeper gigante y para eso utilizaré concreto verde, concreto verde lima, blanco gris, gris claro entre otros Y para matizar los colores utilizaré arena y lana para darle un contraste de colores El creeper está construido con las mismas medidas de un creeper original, cada cuadro es un pixel Luego llenaremos el interior de TNT desde las patas hasta la cabeza y luego terminaremos cubriendo todo el exterior del cuerpo Ahora comenzamos a rellenar todo el contorno de piedra para luego dividir los caminos hacia la casa de los aldeanos Construimos las casas de dos modelos de madera y piedra tal cual como el juego Luego decoramos con un pozo de agua y unos cuantos bloques de heno, un cofre, un horno tal como lo muestra el video Y es así como queda nuestra aldea con el creeper gigante, ahora que lo tenemos listo vamos a ponerlo en prueba Y para eso traemos a Steve como colaborador que será el protagonista de este proyecto Vamos con la cuenta regresiva La primera prueba de impacto afectó las casas de los aldeanos igual que el video Esto es por la gran cantidad de TNT que tenemos, aproximadamente unos 250 bloques de TNT Pero vamos a hacer un intento más y para eso voy a triplicar la cantidad de TNT Además colocaré en el interior de la casa y en el suelo Y nuevamente necesitamos el apoyo de Steve Vamos con la cuenta regresiva El daño se extendió más sin dejar un mínimo de construcción Esto se debe a la mayor cantidad de TNT Ya que la reacción los impulsa haciendo que el daño abarque mayor cantidad de la construcción Y es así como terminamos este video combinando la realidad con la ficción del Minecraft Si te gustó déjame un me gusta, un comentario y si no estás suscrito te invito a que lo hagas Gracias por acompañarme y espero verte en el próximo video Recuerda que soy el Bocha y nos vemos Cuídate mucho, chau chau